¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas. Soy Mayor ZT y vuelvo una vez más con todos vosotros al canal y con nuevas informaciones del Age of Empires 4 y del Age of Empires 3 y bastante importantes en torno a posibles fechas de salida. Bien, antes de empezar, antes de daros toda esta nueva información, me gustaría confirmar que estáis todos perfectamente al día. Os recuerdo que esta semana hemos sacado varios vídeos del Age of Empires 4 con las nuevas informaciones que han ido surgiendo, hablando de las eras, las facciones, de todo. Entonces, os dejaré linkazos abajo en la descripción para que os lo veáis todo bien por si no estabais lo dicho al día. Entonces, dejando esto por aquí con tarjetas y con links, pasamos a la nueva información. Resulta que nos vienen más datos de la X19, el evento de Microsoft que hemos tenido hace nada, pero esta vez la información no nos viene a raíz de alguna entrevista que ha realizado algún medio, sino de un usuario que, bueno, yo sinceramente no conocía hasta el momento, que ha comentado en los foros de Reset Era. Es un tal Fairy Empire que comenta acerca de diversos juegos porque aparentemente habría hablado con los desarrolladores. Y nos trae información del Age of Empires 4 porque le habían comentado que está apuntando, dice, a una salida en 2021. Este es el dato que estábamos buscando. Mucha gente se preguntaba, oye, ¿para cuándo saldría el Age of Empires 4? Se sabe, se conoce, pues aparentemente sería en 2021. Y tiene mucho sentido porque, claro, el Age of Empires 1 salió el año anterior, tenemos Age of Empires 2 este año, y podríamos pensar en Age of Empires 3 para el siguiente y Age of Empires 4 para 2021. Todo cuadra así a juego de Age of Empires por año, remasterizaciones primero y el juego original después. Pero es que fijaos si nos encaja todo bien, que de hecho nos comenta lo siguiente, porque es que nos habla de Age of Empires 3. Age of Empires 3 Remake, que aquí creo que se ha equivocado, creo que está hablando del remaster, está ahora mismo planeado para mitad de 2020, mediados de 2020. Entonces, bueno, no sé a qué llamarían mediados de 2020, quizás que salga en torno al verano, como más o menos las mismas fechas por las cuales salió Age of Empires 1 Definitive Edition en Steam. No sé si estamos hablando de esto, pero a mí incluso me gustaría verlo en noviembre, porque sé que es el momento del año donde salen los juegos tochos. Es básicamente cuando ha salido Age of Empires 2 Definitive Edition, ahora mismo, lo dicho, 14 de noviembre, esta misma semana prácticamente. Entonces, bueno, Age of Empires 3 2020 sería Age of Empires 4 2021. Entonces, la última remasterización dentro de la saga numerada, sin contar el Mythology, en torno al año que viene y al siguiente Age of Empires 4. Esa es la información que tenemos. Nos comentaba que el Age of Empires 4 había estado en desarrollo por unos 3 años. Entonces, sí que, bueno, pues de momento tiene sentido que a lo mejor lo cierren con 3 años y medio, 4 años de desarrollo. Y, bueno, de hecho hemos tenido el Age of Empires 1 y 2 Definitive Edition antes que el 3, que me imagino que será un poco más difícil de remasterizar, porque ese ya es 3D. ¿Vosotros cómo lo veis? Pero vamos, que yo me veía venir este orden después de conocer cuando salía el Age of Empires 2 Definitive Edition. Algunos me habéis estado preguntando, yo os decía, no tengo ninguna información hasta ahora, que es esta que os brindo. Pero vamos, ya veía venir y os comentaba que veía que tenía sentido, ¿no? Tener el Age of Empires 3 quizás el año que viene, al siguiente, en 2021, el Age of Empires 4, y quizás en 2022 el remaster del Mythology. O, pues eso, ya un poco después. Me imagino que podría ser en ese orden, con el Mythology, como habíamos comentado, en último lugar. Y, bueno, pues os vais con toda esta información de nuevo a la última. Si queréis permanecer en este corazón de la estrategia y de Age of Empires en español, pues nada, suscribíos, dadle a la campanita. También te invito a que entres en el Discord de la comunidad, el mayor Discord de Age of Empires en español, para comentar más acerca de Age of Empires, encontrar gente para jugar todo esto y disfrutar de AOE más que nunca. No mucho más, tengo que comentaros, salvo que también os invito a que me sigáis en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde, pues os lanzo también todas estas novedades. Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Próximos años, Age of Empires 3 y Age of Empires 4 en este orden. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Ja! ¡Gii!